La Alcaldía Distrital inauguró el nuevo parque del barrio Alparaíso, uno de los 50 que tiene previsto llevar a cabo para el año 2021. Inaugurando este parque en la comuna número 7, que tanta felicidad le va a traer a nuestros niños y niñas de todo el sector. Parques como este que estamos inaugurando en diferentes puntos de la ciudad y son 50 parques que queremos hacer en nuestra alcaldía distrital. Ya en el mes de enero arrancan nuevas licitaciones en muchos lugares de nuestra ciudad, en corregimientos y el pedido a toda la ciudadanía, parques sin drogas, parques que cuidemos entre todos los ciudadanos. Habitantes del sector esperaron esta obra por aproximadamente 31 años. Los niños de ahora podrán disfrutar de estos parques recreativos en donde junto a sus familias podrán disfrutar de un espacio agradable para el sano esparcimiento. Este es un sueño que nosotros teníamos desde mucho tiempo, ver que en el barrio tuviera una entrada diferente, una entrada sana. Y aquí lo estamos cumpliendo hoy con la colaboración de la alcaldía, con el doctor don Alfonso Aleja, que se ha puesto a coordinar todas las partes más importantes de la comunidad. Esto es una obra que esperamos desde que inició el barrio hace 31 años. La inauguración de este parque en la Comuna 7 de la ciudad fue en la mañana de este sábado.